Pues tú come, que no come, a que vas a comer, ven pa'ca, ven pa'ca, no vas a comer, ven pa'ca, que te digo que sí, que venga, venga, ay, que te llevo, venga, que no, comía humana no, comía humana no. Son clarines de la aurora Que a la gente encalabrina Las campanillas tesoros De esta tierra de las minas Torero Hay de alinar Los toreros Y ahora Lágrimas Mare Ya se apagaron los soles Y la muerte por Linares Va encendiendo sus faroles La muerte por Linares La muerte por Linares Hay campanas de agonía Las campanas de Linares Repicando noche y día La muerte por Linares Va a un cielo de alabares Hay turito nervioso que está junto a mí Invita al que quiere probar su valor Mirando al tendido Mirando al tendío Sin miedo de ti La plaza desviega Con su resplandor Él quiere en la arena Sembrar un camino Y llega a su faena 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 Invita de honor Por Linares ¡Ay, campana de agonía, la campana, ven! ¡Ay, campana de agonía, la campana, ven! Ella participó en un congreso que hubo también y cantó, pero vamos desde pequeñita, además es un encanto de niña, estudiosa, estudiosa, muy estudiosa, ¿no? Todo sobresaliente, cantante, estudiosa, es un encanto de niña, guapa. Pues después vamos a hablar con ella, después vamos a hablar con ella que nos cuente un poquito ella de su trayectoria, de su profesión y de todo lo que ella quiera contarnos, pero antes tenemos que hablar con Réme, que ha vuelto a su rincón, que lo tenías abandonado, el rincón lo tenías abandonado. Es que he estado de viaje, ya sabes, de vez en cuando yo me voy de viaje a mí, que tengo dos aficiones tremendas, la lectura y los viajes. ¡Qué bien! Yo siempre estoy dispuesta, con un libro debajo del brazo y un billete de... Y con el billete para irte. A donde sea. A mí también me encanta viajar. Mira, me quedo ahí y yo también voy. Esto es. Eso está muy bien, yo no puedo por tiempo, pero tú que tienes todo el tiempo del mundo... Yo tengo ahora tiempo que... Es maravilloso. Tengo tiempo, tengo ganas y dinero. Claro que sí. Ya está, lo tengo todo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Gracias a Dios, sí. Tienes suerte. Eso, ha estado en Oviedo. He estado en toda parte de Asturias, todo. Toda Asturias. Oviedo, hijón, pueblos preciosos. Es que tenemos un país tan bonito, que tenemos un país que es como si fuese muchos países, en uno, el norte tan bonito, la costa de... Para, para, la costa de... Todo, todo. Es que es maravilloso. Todo, todo es maravilloso. Y yo estaba en todo el norte. Muy bien. Precioso. Bueno, Remy, ¿y qué nos vas a contar hoy en este rincón? Hoy no tenemos preguntas... No hay preguntas. ...para ti, porque como ha estado una semana que no has venido, pues la gente dice, bueno, pues entonces, ¿qué reme no está? Sí está. Ustedes pueden seguir mandando las preguntas para Remy, ya le he dicho, el número se lo ponemos aquí debajo, mandan un WhatsApp con un vídeo en horizontal y le hacen la pregunta que quiera a Remy, que ella, ya saben que por su experiencia puede responderle a todo. Menos de cocina. De cocina no sabe mucho Remy porque... No, de cocina nada. La cocina no entra ella en la cocina siquiera. En la cocina hay que echarle mucho amor y mucho arte. Claro. Y ahí hay una... Tú el amor lo tienes para otra cosa. Yo el amor lo tengo para otras cosas que tengo, que tengo mucho. Pero no, pero no para la cocina. Una vez freí un huevo y lo eché tal cual. Ah, ¿con la cáscara y todo? Sí, yo cogí el huevo, lo estrellé contra la sartén y digo, qué raro ha salido esto, qué raro. Y a mí a la vecina... Dime, eso no será verdad. Digo, no sé, este huevo está malo, dice la mujer, pero mujer, hay que quitarle el cascarón. Pues no sabía yo eso. Qué barbaridad. Pero bueno, oye. Sí, sí. Si quisiera aprender, aprende. No, eh. Ya aprendí. Es que ya me viene también, ya no sabés. Claro, que ya está todo el día en la calle. Te invitan a la calle. Me dicen, bueno, vamos, nos reunimos. Bueno, a qué hora, a las dos, y a la hora, a la hora de comer. Pues por eso. Por eso. Por eso nos reunimos, porque ya comemos. Claro, efectivamente. Y ya charlamos y hablamos y tal. Pues ¿sabes qué pasa con los vídeos? Que a la gente le da vergüenza. ¿Que le da vergüenza? Sí, sí. ¿Por qué? Mucha gente me dice, yo te preguntaría, pero me da apuro salir en la tele. ¿Onda? Digo, pero es porque te da apuro salir. Bueno, que nos manda un audio. Claro. Que nos manda un audio. Me da apuro tampoco. Que preguntas, hay muchas preguntas, eh. Que aquí no nos comemos a nadie. Pues preguntas, hay muchas preguntas en la tierra, pero más respuestas hay en el cielo. Qué bonito. Qué bonito. Pues sí, así es. Por eso yo como estoy conectada con el cielo, mucho no lo puedo hablar porque si no me dicen que estoy... Bueno, Réme, pues cuéntanos algo porque como tu anedotario no se acaba nunca, eso no tiene fin, ¿qué nos va a contar hoy? Pues mira, hoy voy a contar una cosa que pasó en el año 91, fíjate, yo tenía 40 años y fue que había un congreso internacional de 200 países en Helsinki. ¡Hala! Claro. ¿Bonito? Bonito, sí. En Helsinki. En Helsinki, entonces eran educación para la salud. Entonces éramos pioneros, eh. O sea, nosotros aquí en Benalmádena teníamos un programa que se llama Programa Panal en el que éramos pioneros en España y por lo que yo vi en el mundo. Estabas de maestra en... Estabas de maestra en el Colegio Miguel Hernández. Y teníamos un equipo, un equipo de salud en el que estaba un médico, había un médico, una enfermera, un psicólogo, varios maestros y padres de alumnos. Bueno, era un programa maravilloso. Cada mes teníamos un tema, el tema de higiene, de la alimentación, de los accidentes, en fin de todo. Y entonces yo con ese programa fui a Helsinki. ¿Por qué fui a Helsinki? Pues porque la doctora Najera, Pilar Najera, en Madrid me oyó en una conferencia y entonces me llamó para que... Bueno, llamó a más gente, pero entre esas iba yo. Así que allí estaban los dos señores del tribunal y ella. Y claro, dicen los doctores, uf, ya estoy yo con 40 años, hablaba mucho más rápido que ahora. Y me dice, pero esta niña cómo va a ir a representar a España, si habla muy mal. Y dice la doctora Najera, pero comunica muy bien. Y fui. Y quedé ganadora entre los 200 países. No me digas. Sí, señor. ¿Y de qué hablaste? Me traje después del programa PANAL. Ah. De ese programa PANAL. Era un programa integral de educación para la salud. Y unos llevaban, un país llevaba la salud bucodental, otro llevaba la prevención de accidentes, otro llevaba... Y nosotros llevábamos un programa completo, cogiendo todos los temas de salud, incluso la salud mental. Ajá. O sea, que de ahí nacen todos estos programas. Claro, eso también es lo que fue. Estuvimos durante más de 10 años en cada colegio haciendo lo mismo, el mismo tema, en todos los colegios, en todos los centros educativos. Aquello fue una cosa increíble. ¿Tú ganaste de cuántos países? De 200. De 200. Quedé la primera. Entonces, hay una anécdota graciosa, porque el presidente del Congreso era el hombre japonés. Sí. Y él era el que avisaba y el que decía que llevaba, pues, claro, el comunicar el ganador o la ganadora. Sí. Pues, entonces, este señor sale, ahí al escenario, ahí habíamos 2.000 personas. Exagiado. Pero, bueno, un salón enorme y sale este señor de una edad indeterminada, porque a un japonés tú no le puedes averiguar la edad. Y sale muy bajito, muy delgadito, y sale el pueblo con un papel. Yo allí en el final, ajena a que fueran a decirme no, porque claro. Y entonces este señor dice, y la ganadora ha sido Lemelio, el Lemelio, el Lelo, la Loyo, la Lamié. Mira, y yo salí corriendo. Como el RP de la Loyo de la Lamié. Lemelio, el Lelo, la Loyo de la Lamié. El pueblo se lo puse muy difícil. Así que yo salí corriendo, que, bueno, había, yo qué sé, 500 metros, hasta donde estaba el escenario. Emocionadísima, contentísima, como mi minifalda, mi pelo por la cintura, ya tiene 40 años. Y salgo corriendo y llego al escenario a darle un abrazo al japonés. De contenta, claro. Claro. El japonés sale corriendo. Ay. No, 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 no. Y yo, y yo, sí, sí, sí. Y él, no, no, no. Y en mi país, no. Digo, pero en mi país sí, y yo he ganado. Así que le di un abrazo al japonés. Que no quería que lo abrazara. No quería que lo abrazara. Porque en Japón no se puede, no se toca. Pero en ese momento estaba tan contenta y tan alegre de haber ganado, que yo no pensé en la cultura japonesa. Yo pensé en la alegría de que me había dado esa alegría. Con buen adiós, vos, para que no le diera el abrazo. Le daba el abrazo, re, como fuera. Pero aquello fue graciosísimo porque todavía hay gente que cuando nos vemos me dice, le me dio el helo. El pobre corriendo, pasó un mal rato grande, porque corriendo por todo el escenario y yo corriendo detrás. No me lo puedo creer. Sí, sí, porque él corría y yo también, para darle el abrazo. Claro, y él no quería abrazo. Y él no quería abrazo, claro. Y tú, había que darle abrazo. Es que no pensé en ese momento que la cultura japonesa, el contacto físico no se puede. Y quedó ahí ganadora. Y quedó ahí, entonces muy bien, fue muy bonito. Cuando volvimos aquí a España, yo fui sola, fíjate, fui sola a Helsinki, tuve que estar a bordo en Londres, en Heapol. Bueno, en Heapol no, en Jairo. Bueno, bueno, fue una aventura porque como no teníamos dinero, yo fui a casa de un amigo, de otro amigo, de otro amigo, que era pianista. Era un loft y el piano por medio, el sofá a un lado y la cama a otro. ¿Y allí te metiste? ¿Y allí me metiste con el piano? ¿Y que dormiste encima del piano? No, dormí, yo dormí en la cama, en el sofá y el piano en medio. ¿Y el piano en medio? Y tú, bueno, lo menos había una separación de algo. Sí, sí, el pobre, este hombre, muy contento porque claro, yo le cantaba, no hablaba. ¿No te pagaban nada? Tenías que pagártelo tú si ibas a... No, en esos casos nos pagaban las dietas, el desplazamiento. Pero, como yo era la coordinadora del programa y necesitábamos dinero, pues yo hice ese intercambio, a cambio luego ofrecí que viniese a mi casa y el dinero de la estancia lo ahorré y lo dejé para el programa. Ah, el del avión sí, los... ¿El avión te lo pagaban? El del avión sí. Si cuando íbamos por ahí de conferencias siempre, siempre nos pagaban la dieta y nos pagaban la comida y el hotel y tal, ¿no? Y fuimos pioneros, ¿eh? Porque hay veces que eso no se olvida, que eso es lo que se olvida y es un programa tan bonito, hicimos tanto trabajo con los padres, los maestros, con los médicos, los sanitarios, todos juntos y funcionó más de 10 años, ¿eh? Pero yo por motivo de salud tuve que dejarlo y claro, ya llevar eso a otra persona era difícil porque no había estado en los comienzos y se fue perdiendo. Pero ha quedado el Día de la Fruta, el Día de la Paz, el Día del Medio Ambiente y por ahí está el libro, el libro que Enrique Bolín, que entonces era el alcalde, cuando yo volví nos dio la medalla al mérito educativo y está el libro publicado también, que se publicó el libro y que es referente en muchos sitios de España en Educación para la Salud. O sea que Benalmádena está en España y en muchos sitios en Educación para la Salud como referente. Bueno, pues ya hemos conocido otra historia más de Remes. Claro, es que son muchas cosas. Claro. Yo he sido una maestra vocacional y todo lo que salía en aquel momento, yo era la primera que lo hacía y lo ponía en práctica. Bueno, pues otro cosito más que hemos conocido de Remes y ahora Remes vamos a hablar de Halloween. Yo sé que a ti no te gusta mucho, pero tú mira para el fondo, mira para allá. Terrorífico. Que fíjate, pues más terrorífico es lo que viene ahora. Más terrorífico todavía, entonces yo me voy. Remes, gracias por estar con nosotros, hasta la semana que viene, no estás de viaje, ¿no? No, no, la semana que viene estoy aquí. Venga, perfecto. Pues vamos a seguir hablando de Halloween. Gracias a ti. Nos vamos porque me están esperando allí, como dice Remes, gente terrorífica. A mí me está dando hasta... Niño, sácame el lado bueno, hijo, ¿cuál es? ¿Este? Y a mí también, por favor. O este. A mí me está dando hasta miedo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tenéis un lado bueno vosotras? Sí. 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 Bueno, ellas son... A ver, un plano un poquito más corto, para que me enseñen lo de la lengua. ¿Cómo ha sido eso de la lengua? A ver, hazlo otra vez. Ay, Dios mío, yo me muero de risa. Bueno, ellas son la familia Páez. La familia Páez, que en esta noche de Halloween, que hoy estamos compartiendo con todos ustedes, tienen algo muy especial, y es que su casa la convierten en una terrorífica casa. ¿Es así, Loli? Sí. Cuéntamelo. Es una casa, un sanatorio fundado en el 1850. Lo fundó... Lo fundó... Lo fundó... ¿Vistornaba? ¿Vistornaba? En el 1850. 1850. Pero, ¿es el alcalde? En la... Talatara, 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 el alcalde. Ah, bien. Y es un sanatorio un poco repelundante. Repelundante. Tenemos... ¿Cómo tú? Un poquito peor. Tenemos sala de quirófano. Tenemos sala con los niños, que lo tenemos allí, que... Vamos, es prudente. Tenemos cocina con... ¿Qué se come en la cocina? Ay, no te lo voy a decir. Mejor que no te enteres. Después tenemos otro sitio arriba, en lo que es el cementerio, que hay donde matamos nosotros a las personas. Hoy, para las personas que están en la cocina, eso es lo que se comen las personas. Se comen personas humanas. Se comen personas humanas. Y ya, porque también es un invento, estamos haciendo inventos. Y lo que no nos sale, no los comemos. Y lo que nos sobra, lo enterramos en un profundo cementerio que tenemos al fondo. Y eso es lo que voy a encontrar ustedes en el sanatorio. Os invitamos a que vengáis. Podemos entrar, podéis entrar. No sé si vais a poder salir, ¿eh? No sé si vais a poder salir. Eso está ocurriendo esta noche, ¿no? Vosotras habéis venido un ratito, porque lleváis desde las 8 de la tarde. Lleváis de las 8 de la tarde, dando pases, para que todo el mundo no se pase sin ir allí. ¡Qué barbaridad! Puedan pasar todo el mundo. Que, por favor, hay gente que se pone en la cola dos veces. Que deje pasar a todo el mundo. A todas las personas de este municipio que puedan vernos, que puedan entrar a ver nuestro sanatorio. Y, como ha dicho mi compañera, pueden entrar, pero no sabemos si salen de ahí. ¿Tu compañera es la niña del exorcista? Sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy una de las cocineras. ¿Una de las cocineras? La hermana mayor. Y tu nombre es Mar, ¿no? Mi nombre es Mar. Es Sor María. Sor María. Sor María. Ella es Sor María. Sor María. Escúchame, la niña la va a volver un poquito loca, la niña, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. De volverla loca. Loca. Vale. ¿Hasta qué hora vais a estar volviendo loca la gente que vaya a visitar vuestra casa? Estaremos desde las 8 de la tarde hasta las 1 de la mañana. O sea, que han empezado a las 8 de la tarde, quiere decir. Hemos empezado a las 8 de la tarde. Hasta las 1 de la mañana estáis allí. O sea, que todavía están ustedes a tiempo de cuando termine nuestro programa irse a verlo. ¿Dónde está la casa? ¿Mar? La casa está, bueno, el ayuntamiento está enfrente de la casa de los pais. Ah, perfecto, perfecto. El ayuntamiento está enfrente de la casa de los pais. ¿Cuántos actores son? Somos 29. 29, 30. 29, sí. 29, 30. ¿Y todos son de la misma familia? Todos somos de la familia. Que la familia, somos muchos primos. Somos familia, familia. Arre juntada. Tú eres familia. Yo también soy familia. Yo también soy familia. Yo ya... Me casé con un pai, tengo mis niños pai, soy pai. Ah. Vamos, no reniego de mi apellido, pero yo soy pai. Me refiero, me refiero... Me refiero... Que el pai y los cónyuges. Exactamente. Los cónyuges. Paes y los cónyuges. No quiero decir que no sea familia. Claro, claro, claro. Eso no va a ver cómo se ha puesto. Ten cuidadito que ahora come. Ah. No ve a cómo se ha puesto. ¿Que no vas a comer? Pues tú come. ¿Que no come? ¿A que vas a comer? Ven para acá. Ven para acá. ¿No vas a comer? Ven para acá. ¿Que te digo que sí? Que venga. Venga. Ay, que te llevo. Venga. Que no. Venga. Comía humana no. Comía humana no. No. Comía humana no. Nunca quieres comer. Pues ya sabes que si no comes, ¿dónde te llevo? Comía humana no. Pues te tengo que llevar. No. Pues come. No. Comía humana no. Pues sí. Tienes que comer. No. Comía humana no. Este es uno de los pasajes que hacéis en la casa, ¿no? Esto es. Pero hay que decir algo para que cuando lleguen a la casa no les pille desprevenido. Y es que ellas en la casa no van vestidas así. ¿Por qué? Porque no han querido aquí venir vestidas para que ustedes tengan que ir a verlas. ¿Tú qué haces en la casa? Yo soy una niña loca. Tú eres una niña loca. Muy, muy, muy loca. Ajá. Muy loca. Muy loca. Y ella es cocinera. Cocinera. Bien. Y por eso quiere llevar la comea a la niña loca. Exactamente. Esto es. No lo quiere. ¿Y dónde van los niños si no comen? Lo tenemos en un cuartillo oscuro. ¡Oh! En una habitación del cuarto oscuro. ¡Qué barbaridad! Esa no sé si está loca, pero la va a volver, ¿eh? Hay que ver las vueltas que le está dando a toda la muchacha. La pobrecilla. La pobrecilla. ¿Cuántos años lleváis haciendo esta escenificación? Pues llevamos, antes de la pandemia, dos años antes de la pandemia. Hubo la pandemia. El año pasado no tuvimos la casa, pero nos juntamos y lo hicimos en la calle, como un pasacalle, por nosotros propios. Nosotros, por nuestra cuenta. Y este año hemos empezado otra vez. Ajá. En la casa. En la casa. Este año la casa. La casa es que es muy grande, ¿no? Sí. La casa es muy grande. Y todo el mundo pidiendo a voces que abriésemos la casa. Ajá. Ya el año pasado hubo mucha gente que se quedó con muchísimas ganas, nosotros los primeros, en poder hacer las escenas que hacemos. Y, bueno, este año estamos súper contentos porque hay muchísima gente que está pasando por la casa. ¿Y cuánto tiempo lleva el preparar todo esto? Entiendo que ensayáis, ¿no? Sí. Llevamos montando la casa casi un mesecillo. Un mes. Montando la casa. Ajá. Y ensayando, la verdad, llevamos poco tiempo. Porque nosotros somos actores y vamos haciendo las cosas como se nos va a hacer. Y nos van ocurriendo. Pues ahí vamos a hacer ahora aquí, pues tú dices esto, a lo mejor pasa una escena y pasa la siguiente y al menos hemos dicho lo mismo que la otra, porque como son cosas que se nos van surgiendo sobre el momento de la marcha, porque tampoco tenemos cosas a estudiar, ni preparar, ni nada, sino conforme va saliendo, lo vamos sacando. Ajá. Que no somos, no tenemos un guión establecido, sino que hay un poquito de improvisación. Sí, exactamente. Eso es. Sobre la marcha. Sobre la marcha va a salir. Vamos a expirar, dices unas cosas, estás un poquito menos, dices otras y conforme te vas calentando, vas diciendo más. Pero no pasa nada, la gente no lo nota. Claro que no, la gente va a disfrutar. Exactamente. Y da mucho miedo. Es que yo soy un poco miedica, tengo que decirlo. ¿Da mucho miedo? Bueno, da un poquito de miedo, sí. ¿Sí? La verdad es que sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánta estancia tiene la casa, diferente? ¿Cuál es el recorrido que hacéis? Pues mira, salón, salón, una habitación, otra habitación, la cocina, otra habitación, entrada del cuarto de baño, el patio, el cementerio y el callejón, que también es otro cementerio pequeñito y ya sale a la parte de atrás de la casa. Que bueno. Van entrando por la puerta de adelante y salen a la puerta de atrás de la casa. Ajá. ¿Y cuál da más miedo de todas? De todo... Bueno, todas. ¿Casi todas? Sí. Casi todas. Tampoco mucho miedo, porque tampoco somos muy profesionales. Ya. Entonces... Bueno, pero ya no la vemos con tanto cariño que nos salen tan... Vamos, nos sale súper bien. Yo nada más que de verlo ya me da miedo. O sea, que no sé cómo decirlo, que ya nada más que verla ya me da miedo. ¿Quién os maquilla? Os maquilla y vosotros. ¿Y otros? Nosotros. O sea, que todos lo hacéis vosotros. ¿Y otros? Nosotros. Nosotros no lo hemos hecho. Qué barbaridad. Ya se ha hecho lo suyo, a mí me lo han maquillado su marido y entre ellas, su niña. Sí, mi cuñada. Entre nosotros, unos a otros nos vamos maquillando. Sí, qué barbaridad. Qué méritos tenéis. Y tenéis un mérito... Entiendo que esto lo hacéis porque para vosotros Halloween es una fiesta especial. A nosotros nos gusta Halloween. Sí. Nos reunimos para Halloween. Nos gustan los carnavales, nos gusta la Navidad, la Zambomba. Que os reunís para todo lo que sea fiesta. Exactamente. La romería, todo lo que sea fiesta. Juntarnos en la familia. Ajá. Ahí somos los primeros que vamos. Bueno, pues vamos a comentaros enseguida para que ustedes vayan, que todavía están a tiempo de ir corriendo para la casa de los paes, que allí van a encontrar esto y muchísimo más. Pero yo quiero que me hagáis otra escena, aunque no sea vuestra, porque yo sé que el resto de actores están a esta hora en la casa y ya se han escapado un ratito, pero a hacerme otra escena, que me ha gustado mucho la otra, a ver qué me voy a hacer ahora. Vamos a ver. Venga. Venga. Venga, Loli, Mar, vamos a ver qué me voy a hacer ahora. Ten cuidado con el cable, no te líes. Te vaya a caer. Venga. Lo que sea, lo que tú quieras. Venga, las dos cómo se miran, a ver, por ejemplo, en el hospital o en el hospital. Vamos a hacer la del patio, la de mi cuñada y mi hermana. Venga. Venga. Ven para acá. Uy, la niña. La niña la ve, la pobre mía. ¡Oh! Uy, se ha caído. ¿Qué ha pasado? Para acá. ¡Uy, la está arrastrando! Y ahora sale otro actor con un motosierra. ¡Oh! Lo descuartiza y para la cocina. ¡Ay, por Dios! Para los brazos, las piernas, la cabeza. Para hacer la comida. ¿Para hacer la comida? Exactamente. Venga. Ten cuidadito, hija. Levántate con mucho cuidadito. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué barbaridad! Bueno, esto no nos lo podemos perder porque es que me encanta. Es que me encanta como son ellas, como lo explican todo, como hacen las escenas. La verdad es que es realmente maravilloso y supongo que allí en ese hábitat que es la casa, que también está decorada, entiendo que está decorada toda de Halloween. ¿Habéis visto lo que hemos hecho nosotros aquí? Sí, está fantástico. Mira, esto sirve para el cementerio vuestro. Están ahí las lápidas. Estas dos las las podemos llevar. O las podéis llevar para el cementerio vuestro ese que tenéis. Bueno, pues lo he dicho. Ahí tenéis las cámaras. Coge el perfil bueno. ¡Ay, venga! ¿Cuál es, niño? ¿El perfil bueno cuál es? ¿Cuál es? ¿O este? Espérate. ¿Cuál, cuál, cuál? Venga, enfrente. Este. Ese es el perfil bueno. Vale. Pues venga, invitar a todos los que nos están viendo a que se vayan ya para la casa. Venga, chiquillos, ¿qué os falta? Iros rapidito. Venga, que luego nos digáis que hemos tirado 20 minutos esperando la cola. Pero es que en este municipio hay muchos habitantes y todo el mundo quiere entrar a la casa de la familia Los Pais. Y nosotros, súper orgullosos de que vengáis. ¿Os invitamos? ¿Es o no? Sí. A todo el municipio y lo de fuera del municipio, a todo el que esté. De Fueiro, Marbella, Estepona, Churriana, Guadarmá. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Eso es gratis, ¿no? Súper, gratis. Completamente gratis. Que lo diga la niña, la niña, enseña a la niña. Esto es gratis para todos. Os esperamos con los brazos abiertos. Hasta luego, Yuki. Loli, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por hacer feliz. Gracias. Porque esto es una forma de hacer feliz a la gente, de que se divierta, de que disfruten de esta noche de Halloween. Y os damos la enhorabuena por todo lo que hacéis. Por esos disfraces tan maravillosos, por los que os ponéis en la casa, por el sanatorio de 1850 y por todo lo que lleváis para adelante. Gracias por estar con nosotros. De nada. Y que hoy vuelva el Olga López de Lerma, que ella me dijo, o me dice el apellido entero o no me digan nada, porque es que soy López de Lerma. Buenas noches, Olga. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy vienes vestida de otra cosa. Hombre, hoy vengo un poco más de coloría. Se te están cayendo las plumas. Calla, calla, que lo estoy dejando todo, que la gallina caponata se va a quedar elina a la uña. Que estás pelichando como los canarios, estás liada con las plumas por los suelos. Cuéntame, Olga, en este caso, ¿tú qué es lo que haces en estas fiestas de Halloween? Bueno, yo ya he venido de contar cuentos. Ah, bien, que tú vienes de contarnos cuentos. Y es que ha habido una fiesta infantil que ha empezado a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Ah, bien, bien. Ha habido, he estado presentando el concurso de grito y de disfraces. ¿De grito y de disfraces? De grito y de disfraces. ¿Y grito qué es, hija? Pues que como Halloween, salían ahí los niños y decían... A ver quién gritaba más, ¿no? Más y mejor. Más y mejor. ¿Cómo hay que gritar en Halloween? Ay, hija, a mí me vas a hacer gritar ahora. Claro. Venga, Olga, a ver cómo son los gritos, esos gritos que tú dices. Venga, a taponarse, ¿eh? Que voy, que voy. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buena garganta tiene! ¿Has visto lo que me gusta hacer payaso? ¿Qué te gusta, qué te gusta? No, te gusta divertirte. Y lo divertirte a los demás. Eso, que se diviertan los demás. Hay que ver la que trae Lía con las plumas, ¿eh? Sí, lo glamour que me da, ¿eh? Porque yo soy una bruja glamurosa. Glamurosa, esto es. Y me has dicho que has estado de cuenta cuenta con los niños. Sí, hemos estado contando, bueno, primero ha habido concurso de disfraces y de gritos. Y de gritos. Ha habido otro concurso de pasteles y tartas de Halloween. ¡Qué bueno! Se han presentado muchos, ha habido... Y no me has traído nada. Mira, pero es que yo no he catado nada, yo creo que se la han comido, el jurado se la ha comido todo. ¡Uy, el jurado! De verdad, el jurado. Se la ha comido todo. Se la han comido todo. No me has podido traer nada. No, hija, no. Bueno. Pero bueno, yo el año que viene te traigo un trocito, te digo, no, un trocito, no voy a ambas. Podemos hacer una tarta específica. Es que mira, es que mira todos los niños que están aquí, que están trabajando y que no pueden ir a Halloween, tú te traes una tartita y te hacen una fiesta ellos a ti. Te hacen una fiesta ellos. Bueno, pues para el año que viene prometido. Vale. ¿Vale? Venga, para el año que viene. Más cositas. Más cositas. Pues hemos tenido ese concurso de las tartas. Y después he estado contando cuentos. ¡Ah! Qué bonito. ¿Qué cuentos ha contado? Pues mira, cuentos que son de miedo, pero no mucho. No mucho. No mucho. He contado... Ay, el vampiro... Ay, ahora se me ha olvidado. El vampiro... El vampiro. El vampiro, el que lleva tú aquí en el gorro de bruja. Ese que lleva. Ay, ¿cómo se llama? El vampiro de Bilucho. El vampiro de Bilucho. Es un cuento precioso porque hacen un... Quieren quitarles el castillo. Entonces este vampiro... Bueno, para empezar, los vampiros, ninguno quiere aprender a leer ni escribir ni nada. Y este vampiro, que se llama Fermín, organiza un concurso en el que tienen que adivinar adivinanzas. Entonces se desarrolla el concurso y el que más adivinanzas cuente... Cuente no, el que más adivinanzas adivine es el que se lleva las llaves del castillo. ¿Y sabes quién es el ganador? ¿Quién? Fermín. Ah, claro, que es el listillo de la clase. Claro, que es el listillo de la clase. El listillo de la clase, Fermín. Bueno, pues hemos contado ese. Hemos contado Cacurcia, el capitán Cacurcia, que es un capitán que lo meten en un barco y allí hay una historia de miedo. Porque él ha perdido el valor y lo meten allí los demás del barco, los compañeros del barco, para que se vuelva a tener un valor. Y hemos contado ese, hemos contado un clásico, La casita de chocolate. Ah, La casita de chocolate, qué bonito cuento ese. Muy bonito, sí, a la bruja le gusta mucho comerse a los niños que comen pasteles, chuches. Qué barbaridad. Bueno, pues esos son los cuentos que hemos contado, ha estado reventada, ha venido, bueno, yo no sé, la pila de niños, de niñas que han estado allí, los padres, porque ha sido la puerta del museo. Ah, la puerta del museo, precolombino. En la puerta del museo precolombino, claro, en Orlando, de Benermadena. Claro. Pues en donde está la escalinata, hay un montón de niños, luego ha habido, bueno, un montón de padres que yo, casi he tenido que cortar la calle y todo. Y ya está, y ya me he venido yo para acá corriendo, pero allí se han quedado más gente. Pero, ¿y eso sigue? No, la fiesta infantil ya se ha terminado. Ya ha terminado, porque ya es muy tarde, claro. Sí. Ha habido un pasacalle, que no sé, ahora mismo está, no sé si están en el pasacalle o están en los microteatros, pero bueno, por ahí anda. Por ahí anda. Ha habido un pasacalle donde iban todos caracterizados de personas muertas. Claro. Pero no ha habido sangre, no es una cosa así morbosa, con sangre y todo, no, es una cosa más, ay, no sé, como más de sentidos, ¿no? De, con un, ay, ¿cómo te digo yo? Como muy solemne ha sido todo, tú imagínate a día, todos nuestros antepasados paseando. ¿En el pasacalle? Ah, por favor. Acompañados por la, espera, a ver que me acuerdes, la batucada Samba de Obrastín. Pero no ha sido una batucada chimpun-chimpun, ha sido una batucada solemne. Apropiada. Apropiada. Apropiada al momento, está claro. Sí. Y ahora, a esta hora... Pues tienen que estar ya los microteatros puestos allí. ¿Dónde están los microteatros? Pues mira, están en la Plaza de la Niña, en la Plaza del Alguacil y en los Jardines del Muro, que son escenas cortitas donde la gente puede visitarlas todas porque se van repitiendo, hay nueve pases, se van repitiendo y tú puedes decir, te da tiempo, yo creo que sí, que da tiempo a todo el mundo a hacerse la ruta para ver las cuatro escenas. ¿Y tú no participas en eso? No, ahí ya no. ¿Tú ahí no? Yo he venido en representación de la fiesta infantil. Ah, vale. Y entonces, tú en los micro esto no... No, no. ¿Tú te vas a ir ahora a verlo? Si es que todavía... Claro, que me voy a ir a ver porque están muchos compañeros míos. Ah. En esta historia de los microteatros, del Pasacalle, cada año participan más personas. Y sobre todo quiero ir a ver a mis compañeros de los teatreros de Benarmadena, que fomentan mucho el teatro. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Olga, yo te voy a dejar que te vayas, veo que te lo has pasado muy bien. Sí, nos lo hemos pasado genial. Que has disfrutado mucho, porque a ti te gusta, el otro día viniste a hablarnos de la... ¿Cómo se llamaba esa muchacha? O sea, las... Las Catrinas. Eso. Claro, claro. Las Catrinas, o sea, que tú te apuntas todo. Hombre, verás, tú, yo me apunto a todo lo que me dejan. Eso. Y como, tanto los de Las Catrinas como los microteatros, lo está organizando Luis de Zamora, una compañera mía y una amiga, pues ella me invita, me dice lo que quiere y yo... Este año he tenido muchas cosas que hacer y no he podido participar en los microteatros, pero el año que viene yo me apunto, me apunto. Bueno, pues ya tienes dos cosas que apuntarte para el año que viene. Traernos la tarta, esa es la principal. Eso es lo que es principal que te tiene que apuntar. Sí. Y después te apunto tú también a los microteatros, ¿vale? Ahí me apuntaré a todo. Olga, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Porque ha sido un esfuerzo de muchos compañeros, muchas compañeras y nos gustaría que todavía os da tiempo, así que por favor, ir a verlo. Que es miedo, pero así un poco psicológico, tampoco te van a dar susto, susto, sino un poco así de... Un poco y ya está. Bueno, pues ya con la recomendación que ha hecho Olga, nosotros vamos a irnos un ratito a publicidad, un momentito y enseguida volvemos que ahora de todo esto que ya hemos hablado de Halloween, vamos a hablar de Don Juan y Doña Inés. Ay, qué bonito. De Don Juan Tenorio, que también tiene que ver con esta fecha. Bueno, Don Juan Tenorio es el día de los muertos, de los difuntos, nosotros le llamamos el día de los difuntos. Y Halloween es otra cosa. Pero es que el día de los difuntos es dentro de dos días. Eso es dentro de dos días, pero esta noche no. No, esta noche no, pero es que como el programa es una vez a la semana, tenemos que acapararlo todo, tenemos que acaparar toda la semana. Gracias, Olga. Gracias a vosotros. Enseguida volvemos con todos ustedes y no se vayan, que vemos también una escena de Don Juan Tenorio. Por Satanás, viejo insensato. Pero, ¿quién sois? Mira pues. Don Gonzalo. Sí, el mismo soy. Y adiós, Don Juan, mas desde hoy no pensés en Don Inés, porque antes de consentir en que se case con vos, el sepulcro, juro a Dios, que con mis manos le he de abrir. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!